Compañera Luisa Polero, presente, dice el juez, dice el juez, dice el juez, dice el juez Lucho hasta vencer, o fin, hasta vencer, o fin, Lucha con arrogancia y abrancia, Lucha con arrogancia y abrancia. A las 4 de la mañana que nos allanamos, nos sacaron todos los alimentos la escuelita que funciona acá se llevaron sus juguetes se llevaron el material en el cual ellos trabajan también la escuelita de fútbol también se llevaron todo el material que tienen usaron una camiseta de la escuelita de fútbol para decir que acá se arman artefactos nosotros somos un espacio social trabajamos con la niñez trabajamos con los jóvenes no tenemos artefactos explosivos como nos están diciendo nos están cargando granadas nos están cargando armamento de alta cual libre en un espacio social no se puede hacer esas cosas el arma más letal para ello es que nosotros nos organicemos y este espacio es un espacio organizado quiero presentarles a mis compañeros los cuales trabajan acá yo soy parte del comedor popular Luisa Toledo llevamos cuatro años de funcionamiento y resistencia alimentaria resistiendo con nuestro pueblo con nuestro pueblo super fuerte como todo lo que estamos viviendo junto con nuestros compañeros nosotros aquí es un espacio que funciona en pro de nuestro territorio en pro de nuestros vecinos de los cabros chicos de los viejos también estos hueones allanaron un espacio de tercera edad un club de adultos mayores destruyendo sus cosas sin importar todo el esfuerzo y trabajo que hacen los viejos para mantener su espacio incluidos nosotros este es un espacio que está abierto las 24 horas del día para cualquier vecino para cualquier vecina para cualquier niño para cualquier cabro chico es un espacio recuperado es un espacio que recuperamos con lucha con esfuerzo que se la quitamos a la junta de vecinos que los puliados valían callampa no hacían ni un bien por la comunidad y nada pues nosotros desde la olla desde los fondos revolviendo y alimentando a nuestro propio pueblo nada más que eso estas son las cosas que se hacen en el espacio aquí funciona pura organización organización que trabaja con la comunidad que hace sinergia con los vecinos eso ya mi nombre es María José nosotros trabajamos con la infancia en este espacio somos esta adquiere del fútbol sin juego acá solamente trabajamos con los niños no hay nada malo contra ellos porque este es un espacio recuperado para ellos fue recuperado para la infancia y es imposible que tengamos artefactos explosivos porque acá los niños vienen se sienten parte de su espacio porque es su espacio entonces no le pedíamos que no rompieran nuestras cosas porque nosotros todo lo lo hacemos con auto gestión le pedíamos que no rompieran las cosas los niños a ellos no les importó rompieron todas las cosas de los niños que nos ha costado poder conseguir las cosas y a ellos simplemente no les importó desde la escuelita de la rebeldía nosotros queremos denunciar también el robo de nuestras fichas con nombres, con datos de los niños aparte de nuestros materiales con los que trabajamos materiales que nos ha costado conseguir ha costado esfuerzo de vecinos esfuerzo de los mismos agobrados de los niños y ahora entraron y nos dejaron sin nada rompieron los poderes nos rompieron todas las cosas con las que nosotros usamos para trabajar esto nos deja claro cuál es el miedo de ellos el miedo es la organización acá en un espacio social donde se hacen cosas que sirven a la comunidad eso es lo que ellos tenemos que nosotros nos organizamos que organizemos a todos los demás quiero dejar claro también compañeros e informarles que tenemos 13 compañeros detenidos con detenciones selectivas en sus casas al cual se les ha cargado armamento de alto calibre granadas si el pueblo tuviera todas esas armas no estaríamos así como estamos seguimos en rebeldía no vamos a parar no nos van a amedrentar pueden hallarnos 20.000 veces y vamos a estar aquí quiero agradecer también a los vecinos a los compañeros que vinieron acá a apoyarnos estamos acá desde las 6 de la mañana cuando nos avisaron hay una compañera detenida que tiene problemas de salud es una compañera que tiene diabetes y se tiene que inyectar insulina más rato cuando terminemos esto nos vamos a ir a tribunales a ellos no les importa el pueblo pobre ellos son los lacayos de los gobernantes del estado nosotros somos los guardianes la resistencia del pueblo pobre y seguiremos así compañeros hasta la victoria siempre con Luisa Toledo adelante ¡Gracias! 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 ¡Hasta vencer! ¡Hasta vencer! ¡Nleza y lucha con mi abogancia! ¡Nleza y lucha con mi abogancia! ¡Nleza y libros de gracias! ¡Gracias!